Amigos de Twitter, amigos de Facebook, hoy estoy en Tartanedo. Nada más y nada menos que estuve en Tartanedo allá por el Pleistrofeno Superior. Yo creo que hace unos 20, 20 y tantos años. Y me lo pasé muy bien. He vuelto y me lo he pasado igual de bien. Fijaos cuántos amigos y cuántas amigas he hecho esta tarde en Tartanedo. ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva! ¡Viva San Bartolomé! ¡Viva! ¡Viva Nicolás! ¡Viva! ¡Li, li, li! ¡Li, li, li!